El barra, dicha y amor Especial de San Juan hoy aquí en C9 a las 9 y tenemos emprendedoras de lujo realmente que se prendieron y trajeron estas delicias. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Lilian y Hilda Rojas Barça. Exactamente, ella es Hilda, ella es Lilian, ella es equipo salado y ella es equipo dulce. Marlian, mira cómo es. ¿Hace cuánto que arrancó este emprendimiento? Bueno, empezamos en el 2019, después de mi maternidad. Pandemia. Sí, un poquito antes, pero luego con mi maternidad vi la oportunidad de poder trabajar en casa, en lo que me gusta, en lo que me apasiona. Entonces empezamos con el círculo más cercano. Luego la pandemia paró un poquito y ya luego a finales de la pandemia empezamos con todo el público en general y bueno, aquí estamos ofreciendo las cosas que hacemos. Muy bien, ¿piden más dulce o salado de la gente? Ambas cosas, generalmente piden combo. Nosotros hacemos combos de dulce y salado o torta y salado y hacemos así. Lo más lindo de todas, Marlian, que esto es 100% casero, lo hablábamos. Ellos prepararon, esta mañana fritaron, le dieron el toque final, ¿verdad, doña Hilda? ¿Cómo fue todo el proceso? Y anoche ya adelantamos algo y hoy ya... Ahí está. ¿Me decías? Noche empezamos a adelantar algo y luego ya hoy terminamos. Lo que pasa que ya para nosotros ya es fácil porque ya llevamos ya años así, entonces ya es todo fácil. Ya es como una rutina. Exactamente. Muy bien, y ustedes son sus propias jefas, que es lo más importante. Así mismo. Si quieren hacer, si por ejemplo, hoy quien no nos daba como para salir de casa, ustedes dicen, oye, vamos a quedar, no, 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 pero tenemos pedido y lo hacemos. ¿Hace? Claro, cuando hay pedido no importa, se hace, se cumple con el cliente. ¿Vos sos tin dulce o salado? Soy tin dulce. ¿Tin dulce? ¿Y qué trajiste acá? Impresionante de los detalles que tiene lo de los dulces. Sesquei de frutilla, pie de limón, chocobazo y crema de Oreo. Ah, muy bien. Es riquísimo, en cantidad industrial también para poder degustar. Es 0983-941-896, el número que está en pantalla, señora, señor, para que usted pueda comunicarse con nosotros. Ahora, doña Hilda, también hay una delicia ahí en la toma de milseades que es las comidas típicas. Y acá está el debate. ¿Las comidas típicas se pueden comer todo el año o hay que esperar únicamente junio para comer? ¿A qué? Creo que todo el año. Todo el año. ¿Es más rico todavía en junio? Es más rico, lo que yo siempre digo, porque chipa siempre se debe hacer semana a semana. Sí. Solamente. Y la chipa se puede hacer en cualquier... La chipa legalmente comemos todo el año. Todo el año, el mellu también. Así como la sidra es más rica en diciembre, ¿verdad? No sé por qué, pero es más rica. Es por eso, pero se puede comer todo el año. Para acompañar el pan dulce que está en la cena. Entonces, ¿cierto? Y te pide la gente, tú comidas típicas, por más que no estemos en junio, por ejemplo. Muy poco. Muy poco. Muy poco. Junio mantén las salidas. Exactamente. Pero bocadito, gracias a Dios, sí tengo mucho pedido todo el año. Qué gusto. Eso no me puedo quejar y doy gracias a Dios que... Eso sí, sale bastante bien. ¿Se vive todavía de la venta de la comida? Yo sí puedo decir que sí se vive. Qué gusto. Muy interesante. Era más la gente que empieza de cero y va creciendo de a poquito. Y quiero saber algo. Picotealo, hijo, mientras tanto. Ah, qué feo. Yo no. Mi nena tiene cinco años. Cuando yo le digo que estoy trabajando, ella se mantiene por ahí jugando. No te dice, mami, voy a probar esa oliva chiquitita. No, desde pequeñita le he enseñado que estoy trabajando y me voy a dejar trabajar. Me gusta eso, porque en casa prueban todito lo que se hace. Eso es cierto. ¿Y quién más nos ayuda en la cocina? Es... ¿A su...? No. En mi caso, nosotras dos. O sea, que en nuestro caso es solamente nosotros. Exactamente. Cuando estoy... A veces, ¿cuándo más tenemos mucho pedido? El pedido sí ayuda a una cuñada también. Le digo, muchas gracias por todo. Qué gusto. Y... Pero cuando no tenemos... Cuando es pedido poco, chicos, así, pues, no manejamos nosotros. ¿Se hace delivery también? Sí, sí. ¿Se puede llevar también? Sí, sí. Pero qué gusto, Ramalia, porque muchas veces, como vos decías, el clima, por ejemplo, está así, no querés salir de casa y podés llamar ya directamente a hacer tu pedido. Claro, hacer nomás ya tu pedido. Y si piden ahora mismo, para esta noche, ¿se puede todavía? Sí. Ah, bueno. Bueno, hágan entonces pedidos. Al 83941896. Y desde ya les agradecemos la visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Que estén bien. Son de Lambaré ellas. De Lambaré también. Así es que gente de Lambaré, gente de Asunción, de Villa Elisa, San Antonio, de Central, pueden hacer evidentemente su pedido. Y me decía justamente la señora Lilian, todavía no estamos en el tema de las redes sociales, por eso implica mayor cobertura. Sí. Entonces eso lo vamos a hacer pasito a pasita, si es que ese número está habilitado para que la gente pueda comunicarse. Y evidentemente acá estamos siempre al lado de los emprendedores, de esa gente que está empujando ese Paraguay positivo desde su lugar a María. Desde ya, muchísimas gracias a ambas por la visita. Muchas gracias. Hay más temas para ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.